Bueno, soy Karina de Quesada, en esta ocasión pues estoy participando en la política bajo la bandera del PDC en la casilla número 2 por San Salvador para Diputación. ¿Cuáles son las principales necesidades que usted ha observado aquí en este departamento? Bueno, el departamento de San Salvador, de hecho poblacionalmente es el más grande, San Salvador Centro y San Salvador Este, de hecho serán los municipios más grandes a nivel nacional y la parte económica definitivamente en la economía familiar propiamente es una de las necesidades más grandes que existen. Parte de la sensación de bienestar que tiene la población sí tiene que ver con temas de seguridad, pero en la parte de la economía familiar es donde se están aunando aún un poco más las situaciones. ¿Cuál sería el plan de trabajo de llegar a ganar usted la candidatura? Bueno, una de mis propuestas está relacionada en el ámbito del emprendimiento. Hay mucha población que al no tener un trabajo estable o no tener, estar dentro de la formalidad, entonces está optando por sus emprendimientos y esto quizás se aunó más en el tiempo después de la pandemia del COVID-19 y al llevarles a la informalidad pues obviamente hay cosas a las cuales no pueden accesar. Entonces es buscar de alguna manera formalizar a este sector de los emprendedores también. Gracias a Dios puedo decir que hacia mi persona hay una buena percepción. Creo que he podido conectar mucho con la población con la cual he podido estar relacionándome y eso me motiva a seguir trabajando por ellos, escuchando sus necesidades y proponiendo de igual manera y de llegar a la asamblea legislativa pues buscar ser esa voz que ellos tanto necesitan también ser representados. Quizás más allá de eso, la democracia cristiana como tal en sus principios está el ser humano al centro. Entonces todo lo que tenga que ver y esté relacionado con que las propuestas en sí sean beneficiosas para la población por supuesto que las acompañaríamos. En el tema de seguridad, ¿apoya el régimen de excepción? En cuanto al régimen de excepción considero que esta es una herramienta que ha sido muy útil y que ha permitido que ahora se genere esa sensación de bienestar dentro de la población y que si bien es cierto, ha sido útil, no puede ser solamente esta la política de seguridad dentro del país. Entonces estaría acompañando bajo el entendido de que posterior al régimen de excepción hay una política también de trabajo en el tema de seguridad. Ya para finalizar, ¿qué opina acerca de la reelección del presidente Nayib Bukele? En el caso de la reelección pues ya trasciende a mi persona considerando que ya hay una resolución de la sala de la Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral ha avalado la candidatura y ya será el soberano pueblo salvadoreño quien decida quién será nuestro próximo presidente del país. ¿Su nombre? Karina de Quesada.